Con educación, no es maltrata y maltrata a una persona que está enferma. ¿Cómo te trató? ¿Quién la golpeó? No lo conozco a la persona, no sé su nombre, no la sé. Me refiero a la Urdes, pero no le queríamos dar el pase y me quedó en el brazo. Ya nos tratan como que los estamos secuestrando, en ningún momento los estamos secuestrando, simplemente estamos haciendo uso de nuestro derecho para que ellos den el gusto. Por favor, ahora el regidor Mancilla, ya lo habíamos venido a ver. Y él dice, sí, sí le voy a dar el voto y de buenas a primeras, cambia su versión. O sea, ¿qué estamos jugando? ¿Es una persona con educación o sin educación? Pero en campaña nos vamos a ver. ¿Está en la seguridad pública para el pueblo o está en contra del pueblo? Esto lo hicimos ver los días pasados. Pero en campaña nos vamos a ver. Alianza, PRI y PAN se han de parar y allí es cuando nos vamos a ver la cara. Allí nos vamos a ver. Decimos que en un puesto más arriba. Ahora la presidora Alma también se quiere tomar un atributo que no le corresponde también, ahora quiere ir también a campaña a nivel de diputado y así. ¿Con qué cara se va a parar a nuestro pueblo? Mejor que ni se pare, que no se pare nadie.